Agentes de la Policía Nacional en el municipio de Villarriba recuperaron varias armas de fuego sustraídas a una compañía de seguridad. Xiomara Arias, vocero del Comando Noreste de la Institución del Orden, ofreció los detalles. Nuestra Policía Nacional recuperaron la cantidad de cinco armas de fuego propiedad de la compañía de seguridad Senace, las cuales fueron sustraídas en fechas anteriores por el nombrado Taurino Paulino Peña, de 53 años, vigilante de la referida compañía, quien reside en el municipio de Villarribas, luego de que éste abandonara el servicio que tenía asignado en una oficina desde Norte, ubicada en la Avenida Libertad, aquí en San Francisco de Macorís, y sustrajera las referidas armas de fuego. Dichas armas de fuego fueron dejadas abandonadas en el sector Loma Arriba, del municipio de Villarriba, el cual emprendió la huida al notar la presencia policial, por lo que se activa la localización de Taurino Peña para su apresamiento y posterior sometimiento a la justicia. En tanto que el fiscal Teófilo Capellana afirma que realizan las investigaciones correspondientes para el arresto de Taurino Peña Paulino, para ser sometido a la acción de la justicia. Bueno, nosotros estamos haciendo todavía un proceso de investigación. Agradecemos a la persona que la tenía que haya desistido de seguir con esas armas, que son de una compañía privada de seguridad, y el proceso continúa normal. Ya tenemos órdenes de arresto. De hecho, le invitamos al señor Tauriano, que si es tan amable de presentarse ante el Ministerio Público, nosotros se lo agradeceremos para concluir con esa situación de esas armas. Entre las armas recuperadas hay tres pistolas, una escopeta y un revólver. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.